Y después de años de rumores llegan las Apple Vision Pro, las gafas de realidad aumentada de Apple. Han sido presentadas en su WWDC y te adelanto que son una auténtica pasada. Muy buenas chatakeros, soy Samuel Oliver y al final de la presentación Tim Cook nos ha hecho un One More Theme, con estas gafas de realidad aumentada, las Apple Vision Pro. Según Apple, un nuevo ordenador que une la realidad con lo digital. Y realmente parece sacado de alguna película de ciencia ficción, al menos en lo que nos han presentado. La interfaz se abre ante nosotros y se mezcla con el entorno donde estemos, con una interfaz muy familiar a otros dispositivos iOS. En ella podremos movernos simplemente mirando los elementos y seleccionándolos juntando el índice y el pulgar de nuestra mano. Toda esta interfaz está tan integrada que responde a la luz real del entorno e incluso proyecta sombra. Puedes escalar las aplicaciones y ponerlas donde quieras en tu espacio. Si pones más apps se añaden a este espacio, no se sustituyen. Se pueden además poner ambientes a tu alrededor, como un bonito paisaje o una sala de cine. Con la corona que tiene el dispositivo en la parte superior puedes controlar cuánto quieres que este ambiente ocupe tu espacio. Lo interesante es que Apple ha desarrollado el dispositivo de tal forma que no quedes completamente aislado de la realidad. Puedes ver a las personas a tu alrededor y ellos pueden verte los ojos gracias a una tecnología llamada EyeSight. Cuando estás reproduciendo contenido la pantalla se llenará de colores para indicarlo, pero si alguien se acerca mucho a ti se revelará y tus ojos se volverán a ver. Todo está sincronizado a través de iCloud con tu iPhone, Mac o iPad y lo mejor es que puedes reproducir la pantalla de tu MacBook en las Vision Pro y trabajar desde ellas conectando además un Magic Keyboard o Magic Trackpad. En FaceTime verás a las personas en tamaño real y el sonido vendrá de donde estén en la plantilla. Ellos te verán a ti como un avatar bastante realista que han llamado Persona y que es literalmente un escaneo de tu cara que harán las propias gafas. Las cámaras no solo están ahí para reproducir tu entorno, sino que puedes hacer fotos y grabar con ellas, lo que han denominado como fotos y vídeos espaciales. Son tomas en 3D que luego puedes reproducir y moverte sobre ellas. Como os he comentado pueden funcionar como una pantalla de cine y habrá contenido adaptado para dar ese efecto 3D. Además también puedes jugar a cualquier juego de la Apple Arcade con un mando Bluetooth. Funcionan tanto conectadas por un cable a la corriente como con una batería externa que nos da unas dos horas de autonomía, quizás uno de los posibles puntos débiles del dispositivo. Aunque no tenemos resolución exacta de las pantallas que tenemos en nuestros ojos, sabemos que en total tendremos 23 millones de píxeles, más que una pantalla 4K. Integra dos altavoces que crearán ese audio espacial capaz de adaptarse al sonido de tu habitación al escanearla con sus sensores. Todo esto es posible gracias al Apple M2 que integra, pero en paralelo tenemos nuevo chip, el R1, que es el encargado de eliminar cualquier lag que pueda haber entre la realidad y lo digital. El sistema operativo se llama VisionOS, que cuenta con su propia App Store y muchas aplicaciones conocidas estarán disponibles de salida. En cuanto a biometría, se utiliza OpticID para desbloquear el dispositivo. Este leerá tu iris para desbloquear o hacer pagos. Además, las webs no sabrán realmente dónde estás mirando y las cámaras solo funcionan a nivel interno. Las aplicaciones no podrán ver nada a través de ellas. Una buena noticia para todos los preocupados por la privacidad. Y ahora vamos con su precio y su fecha de salida. Costará 3.500 dólares y estará disponible el año que viene. Primero en Estados Unidos y más tarde ese mismo año en más países. Y estas han sido las Apple Vision Pro, el primer acercamiento de Apple a la realidad aumentada que no pinta nada mal. ¿Pero qué opináis vosotros? Como siempre dejadnoslo en los comentarios y nosotros nos vemos en el próximo vídeo.